Y desde Iriona, un último exporta hasta Limón, un pueblo marítimo del que han hablado, y que esperemos tenga un plato de agua, de lo que sea, y uno que es con una lucha, y si puede ser, incluso una cama. No te digo más. ¡Qué un día! ¡Tengo la espalita! Vamos a ponerse más limón, que a mí me ha dado bien medio. Esperemos que haya, si se nos ha quedado acabando. Pero lo que más, los pies, los pies, los tengo ahí apretados. Es como una apretadilla, es interminable el camino, y yo no sé cuántas horas llevo comiendo polvo de agua, que va adelante, lo más normal es que sea un sitio medianamente desarrollado, porque uno, ya tenemos la comida, ya para emburrarnos la vida, dos, no hemos cenado, tampoco hemos comido, y nosotros, que estamos en het forno a la guarda�a. Señor Dona, no me importa. Amén. Señor Dona. ¿Hay algo que pude comida ahora? ¿Sí? Vale, vamos a comer comida. A ver si no puedo resaltar. Gracias. 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 ¿Qué? Sí. ¿Pero no hagas resaltamento? Taza grande, tampoco, demasiado, va a ser. Ya, un poquito de leche entonces, que mucho. Buenas noches. Hola Jolín, gracias por venir, mi hermano. Estas son nuestras motos y nuestras cosas, después de una dura batalla. Este es el Hotel Aventurero. Y estos dos de balcón son los mejores. Con la típica cara de la sanción feliz, tratando de arrobar sus motos por el entrenamiento de televisión. Y este fondo es... ¿Esto de aquí? Sí. Colón, pertenecemos a este distrito de Colón. Un pueblo 100% carífona, donde aparecimos ayer destruidos. Y donde encontramos todo lo que necesitábamos. Un plato de comida, una bucha y una cama. Y es un pueblo, obviamente, carífona. Y si no sabes que es un pueblo carífona, hablé bastante sobre ello cuando estuve en Belifé. ... ... ¿Y venden ustedes aquí al local o venden al pueblo local? ¿Cuál es el plan para ustedes, no? Pues yo creo, si me parece, salimos, sacamos pasta, que no tenemos ni dinero, ni gasolina, pues qué importante. Os recuerdo que estábamos intentando llegar a la mosquitia atravesando la selva, algo que ya confirmamos que era imposible. ¿Qué tal, René? Hola. ¿Y usted dónde es? De la mosquitia. ¿Y desde aquí hasta dónde se puede llegar? ¿Por carretera hasta dónde llega? Bueno, por calle tierra llega hasta batalla. Hasta batalla. Y a partir de batalla, nadie quiere llegar. Al parecer, no hay dos opciones de llegar en barca desde un pueblo llamado Batalla. ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! Ahí, ahí, pueden agarrar otros equipantes para Guas. Hoy día, igual, cuando se les pira, cuando se les pira, ahí se puede ganar para nicaragua. Y la conciera ha salido hasta el jardín, que es lo que pasa acá. ¿Y yo puedo entrar a nicaragua con esa conciera? ¿Con muerto y todo? ¿Hay para papeles y todo? Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, igual, igual, bueno. Yo, gracias. Así que la idea es seguir juntos hasta la ceiba y ahí... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Para seguir su camino hacia el norte del continente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues yo creo que desembocamos la ceiba, que nos pongan un poco a punto las motos, nos limpiamos... Y yo creo que esta noche, en este día, nos podríamos dar un... Un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel... Pero no, 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 no. Sí, yo creo que al final... Al final nos hemos llevado bien, ¿eh? Yo creo que en el campo de batalla uno demuestra si esto vale o no vale. Sí, se debe hacer la falta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? Ahora vamos a ver cuánto tardamos en llegar a la célula, porque este viaje es interminable. Porque han llegado a estos señores y se han dado cuenta de algo, ¿no? Sí, que se ha puchado el amigo campo. Dejadas a la cadena y me voy a dar puesta, mira. O sea, todos los ingredientes que se va a ir aquí, bueno, ¿cuándo le apoya el aire? Pues va a ser que resulta que el compresor no consigue meter aire a la ronda. Así que nos toca buscar un taller donde arreglarlo. Hermano, si nos funciona robera, ¿nos lo ayudaría con esto? Pero claro, el taller, el taller, el taller, el automático. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venísimo! Es el tomando los cuerpos que hay aquí. Así que toca desmontar la rueda y llevársela a un tal Samuel, que es el que tiene el compresor para que el neumático entre en la llanta. Esto es mucho de español. El español de España. Porque en lo que nosotros decimos llanta en Latinoamérica es el jardín. Lo que nosotros decimos neumáticamente es el ronda. Y lo que nosotros decimos llanta, aquí es el que se llama. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!